Hola familia, ¿cómo están? Nos encontramos ahora en el aeropuerto de Cochabamba, es nuestra primera vez viajando en avión y quiero que me acompañen y veamos juntos qué tal nuestro recorrido y la experiencia. Ahora vamos a viajar directamente de lo que es Cochabamba hasta La Paz y más o menos el viaje es de 30 a 40 minutos y pensar que vamos a tardar 6 horas. Bueno, como es un aeropuerto acá ahora están haciendo control de maletas, vamos a ver qué tal. Nos van a controlar, ya nos pidieron recién el documento. Siempre es recomendable estar media hora o al menos una hora antes de la hora que en verdad tiene que salir el vuelo. Les recomiendo siempre eso. Familia, este es el próximo sombrero. Ya está fichado. Muy bonito, muy bonito. En conjunto. Bueno, casi así hay que estar con barrijo y de comentarles que ya dejé ahora mi maleta, ya dejé ahora, lo van a subir después al avión. Tengo una hora para esperar. Hay mucha gente hoy y sí, van a... Adiós, Cochabamba. La verdad, un bonito lugar, un departamento o provincia como diría yo. Cochabamba, un hermoso lugar y espero visitarlo nuevamente. Tuvimos la oportunidad de ver lo que es Villa Tunari y bueno, dos de sus parques como es La Hormiga y La Júna. Espero poder visitar sus otros seis parques y bueno, comenten, comenten si les gustaría que visite los otros seis parques para que puedan verlo. Pero miren qué encontramos acá. Una Copa del Mundial. ¿Cómo me quisiera comprar uno? En una de las tiendas. Y acá encontramos la máscara. Muy, muy buena, la verdad. Diferentes ahí encima. Esto lo encontré acá en Cochabamba, en el aeropuerto. Ahí está Elvis, Michael Jackson, nuestro amigo Bob Marway. Diferentes cantantes. Miren a quién tenemos. Impaltable. Muy buenas figuras de acción. No, yo me compraría este, creo. Ese y a este. ¿Cómo voy a olvidarlo? Muy bueno. Y ahí lo tenemos, Iron Man, en dos versiones, con dos diferentes trajes. No, no podemos olvidar a Batman, ¿no? Batimóvil. Y cómo olvidar al auto de Homero del futuro. Al auto que decía que no iba a llevar a la bancarrota a su hermano y lo llevó a su hermano y lo llevó. Con Homero más, ¿eh? ¡Qué compado! ¡Wow! Y cómo olvidar el anime. Los Simpsons. Y acá tenemos a Nintendo. Comenten, comenten. ¿Qué figura de acción les está gustando más? ¿Son equipo Marvel? ¿Equipo artistas? ¿O también actores? ¿O equipo anime? ¿Equipo Nintendo? ¿O equipo Dragon Ball Z? ¿Y Naruto? ¡Mucho company! ¿Qué es lo que me hace? ¿Qué es lo que me hace? Bueno familia, acabamos de dejar, nos acaban de revisar la mochila y si teníamos algún objeto metálico y bueno el cinturón lo tuve que dejar para que lo revisen, pasó por lo que es el escáner, el laser y bueno ahora tenemos que ir hasta este lugar, la sala de espera para tomar el avión e ir rumbo a la paz, ahí está el vuelo, por allá, ahí está nuestro avión, bueno familia ya estamos subiendo al avión, nos dieron el boleto y todo está en orden, ahora estamos subiendo, el avión por primera vez, estoy un poco nervioso, a ver que tal el vuelo, bueno aquí ya estamos acomodando nuestras maletas, como pueden ver, en el en los estantes de arriba y bueno ya enseguida ya estamos sentando y nos están indicando los lugares de salida en caso de una emergencia y bueno nos estamos acomodando todo, nos estamos poniendo los cinturones que eso siempre es antes del vuelo, siempre hay una bolsita en caso de que alguien esté muy mareado y bueno también está el manual de seguridad en caso de alguna emergencia que haya sucedido, se puede leer que está en todos los asientos como se puede apreciar en este video que les estoy mostrando ahora y también se pueden guardar cosas y también en caso de que tengas tu laptop y quieras manejarlo, lo puedes manejar tranquilamente o comer algo, pero como yo estoy haciendo un viaje de 30-45 minutos máximo, no lo usamos prácticamente, el vuelo fue corto, no lo sentí mucho, apenas escuché un par de músicas y ya habíamos llegado al alto, al aeropuerto de La Paz, que sí o sí es en el alto, muy bonito la verdad, la primera experiencia viajando. ¡Suscríbete! 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 mi experiencia fue un poquito que me mareé un poquito, no era pero bueno, ya estamos saliendo estamos rumbo la verdad, el vuelo fue muy bueno solamente al al subir y al bajar es la cosa, digamos, que hay mucho temblor después he estado tranquilo he estado tranqui es como si tendría que asemejar a algo, es como si fuera una montaña rusa así es constante así es el vuelo, como una montaña rusa bueno suscríbanse por favor familia, comenten denle like compartan por favor y voy a seguir haciendo videos este es Rockland Looks ahora hay que buscar las maletas gracias 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 gracias